Bienvenido a un nuevo episodio de Los Héroes en Colombia, Usambata. El día de hoy estamos conversando con Camilo Delgado. Camilo Delgado es físico de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Astronomía de la misma universidad y Doctor en Física, Cosmología Observacional de la Universidad de Ferrara, Italia. Camilo además es miembro de nuestro grupo de investigación, pero es muy interesante todo el componente que él tiene desde la parte de investigación, que ya nos va a contar bastante acerca de esto, pero también lo que ha hecho con apropiación social desde su cargo cuando estuvo como Coordinador Científico del Planetario de Bogotá y además de todo lo que ha realizado en este campo. Entonces vamos a ver qué tiene para contarnos. Camilo, muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación a Los Héroes en Colombia, Usambata. Realmente es un honor para nosotros contar contigo además, pues usted que eres miembro de nuestro grupo, que nos cuentes todo lo que haces. Y bueno, Camilo, empezando con eso, exactamente tú qué haces o qué te dedicas, cuáles han sido tus investigaciones. Bueno, yo estudio poblaciones de galaxias que habitan cúmulos de galaxias. Esto hace parte de lo que se llama la red cósmica del universo. Entonces nosotros, digamos, yo soy un cosmólogo observacional. ¿Qué hacen los cosmólogos? Se hace un mapa de todo el universo, es decir, se hace un diseño de todo el universo, y nosotros los observacionales lo que hacemos es observar galaxias para ratificar ese modelo que se ha hecho del universo. Entonces mi trabajo radica en observar galaxias que están distantes, estamos hablando de miles de millones de años luz que están alrededor de nosotros, para ajustar ese modelo cosmológico. No, súper interesante. Bueno, Camilo, pero tú, ¿cómo llegas a ser científico? O sea, ¿qué te motivó a ti de decir, yo quiero dedicarme a hacer ciencia, para que fuera tu proyecto de vida? Yo creo que todo comienza con mi padre, porque mi papá fue bioquímico. Desde niño él me mostraba, digamos, la luna, me ponía algunos retos mentales. Digamos, si hay una explosión en la luna, la escucharíamos. Cosas de ese estilo que me empezaron a prender las alarmas. Pero yo creo que fue en grado 11, cuando la profesora del colegio me puso unos retos para unas ferias de la ciencia que había en el colegio, y yo empecé a indagar sobre la diferencia entre masa y peso. Es decir, que lo que me llevó a ser científico es entender qué es la gravedad. Y todavía sigo entendiendo eso. Claro, por eso es que te fuiste por la física y bueno, por todo esto. Por la física, y luego llegué a la astronomía, y luego pues llego a la cosmología. Al final es entender qué es la gravedad. Todos nosotros nos levantamos todas las mañanas y sentimos ese campo de gravedad. Cuando somos bebés, tenemos que romper ese campo de gravedad, porque estamos gateando y necesitamos comenzar a caminar. Entonces, ese concepto de gravedad está íntimamente ligado con nosotros. Hasta el uso de los GPS tiene correcciones de la Relativa General, que es la teoría hecha por Einstein, que estamos celebrando 100 años de la confirmación de su teoría mediante un GPS. Claro que sí. Bueno, Camila, además, cuéntanos... Bueno, listo. La gente dice, él está ya haciendo todos sus análisis, como los de Galaxies. Pero, ¿cómo tú, como científico, le estás aportando a la sociedad? O sea, ¿qué haces tú para que haya un cambio en el mundo? Yo digo, lo primero es una frase, es que en tiempos de posguerra, si tú le cambias un fusil a un niño por un telescopio, tú le estás cambiando de pensamiento. Entonces, el tema es la apropiación social de la ciencia, es una de las cosas que he trabajado, que la ciencia entre en un cotidiano a vivir. Eso nos va a tener, nos va a ayudar en el pensamiento crítico, y nos va a generar una mejor democracia, una mejor vida. Y, por otro lado, cuando yo observo galaxias muy distantes, yo tomo imágenes digitales, que luego tengo que hacer un procesamiento de datos. Pues, hemos encontrado que ese procesamiento de datos también puede servir para generar, por ejemplo, las apps que usamos en los celulares. Es decir, que la ciencia es motor de ingeniería, y la ingeniería, a su vez, es motor de la sociedad. Pensemos en esas mismas imágenes. ¿Cómo se desarrollaron? Por sensores SSD, que convierten la luz en corriente, se generaron después las primeras cámaras digitales, y luego se generaron plataformas como Facebook. Entonces, ahí tú ves esa conexión entre ciencia, industria y sociedad. Oye, no, súper interesante. Y bueno, eso que mencionaste de educar a la población, sí, creemos que es uno de los puntos más importantes, llegar con esa ciencia a la sociedad, y por eso queremos agradecerte, aceptar esta invitación a los seres en Colombia, Usambata. Realmente, pues, esto lo ven muchas personas, así que esperamos que con todos estos capítulos, pues, la gente entienda qué hace un científico. Entonces, mil gracias por aceptar la invitación. Y bueno... Qué bonito por mostrarles, pues, a ti y a todos los que nos están viendo, esa importancia de la sociedad. Los países se hacen ricos, se hacen ciencia. Bien, para todos nuestros seguidores, recuerden nuestras redes sociales. En Facebook, Ciencias Planetarias UN. En Twitter, Grupo GCPA. Y en YouTube, Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología. En Instagram también nos encuentran como Grupo GCPA. Y, pues, nos veremos en el próximo capítulo de Los Ceres en Colombia, Usambata. ¡Gracias!